guía para verificar calificaciones y crear ponderaciones lo invitamos a navegar el siguiente tutorial en donde conocerá los pasos para verificar calificaciones y crear ponderaciones tenga en cuenta cada una de las indicaciones que se describen a continuación el primer paso consiste en escribir el usuario y contraseña luego haga clic en ingresar seleccione el curso de su interés para este caso se selecciona el curso demo a continuación debe ingresar en el menú herramientas y seleccionar la opción calificaciones haga clic en el recuadro blanco sobre la tarea a calificar asigne la calificación y haga clic en guardar vaya a la pestaña ponderaciones y haga clic en crear como resultado se despliega una ventana a continuación escriba el nombre de la ponderación el parcial al que pertenece el tipo de valor o porcentaje y haga clic en crear la ponderación se creó con éxito el total de las ponderaciones en cada periodo debe ser de 100% felicitaciones esperamos que este tutorial haya sido de gran ayuda